Música Hola platanitos, ¿qué tal? Soy Masi, bienvenidos a Minecraft, estamos aquí en el video de Masiparty Y como no, nos encontramos aquí En los cibres de Hypixel para echar Una partilla ATN Tentas, nos encontramos en la arena A Porque bueno, siempre juego en esta arena Porque en la otra suelen ser trampiñas coreanas Que van a ser buggeados en lianas y demás Así que me vengo a este mapa porque me la paso muy bien Me lo conozco y yo creo que es el mejor para pasar Una tarde divertida aquí en Masiparty Así que como siempre, voy a dejarme en los comentarios Que menos juegos quiero que grabe en el siguiente Masiparty Y por ahora no me está siguiendo nadie, vale Somos 30 personas en esta primera ronda Así que vamos a ir con cuidado, madre mía Ahí ya se está intentando pegar la TNT Vale, señor, el otro por favor, que no me siga a mí Sigue al otro señor, por favor Vale, vale, espero que ese hombre me está siguiendo, por favor Vale, Masi, corre, métete por acá Hola señor, ¿qué tal? Venga, hasta luego Vale, 6 personas tienen la TNT, aquí tengo que ir con mucha rapidez Para que no me la peguen y no morir el primero A ver si consigo llegar al podio Porque siempre quedo cuarto o quinto, pero nunca consigo La victoria, bueno, ahí hay un hombre, un señor Slime por acá, no hay nadie con la TNT cerca Por lo que veo, 12 segundos Me pillo, no, 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 era broma Tengo la velocidad, tengo la velocidad, me piro, me piro, me piro Menos mal, menos mal que he pillado ese boost Menos mal que lo he pillado Vale, adiós amigo, 4, 3, 2, 2, no, no, 4, 3, 2, no ¡Uh! ¡Uf! Tío, ¿dónde me he metido yo? Que ahí había 4.000 personas con la TNT en la cabeza O sea, madre mía, más si solo sabes meterte en problemas Bueno, pasamos a la primera ronda Vamos a ver, me toca la TNT, parece que no Ahora son 4 personas las que la tienen Así que atentos, atentos, me meto aquí en el cohete Vale, nadie me ha visto, soy un ninja I'm a ninja, mira Ahí se están pegando la TNT Cuidado, 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 cuidado Vale, la cosa que hay que hacer es intentar no focuser a alguien O que te focusen, me explico Porque puede ser que uno tenga la TNT y se dedique simplemente a pegártela a ti Entonces, o muere él o mueres tú O sea, eso es lo que va a ocurrir Vale, vale, con cuidado Me ha pegado la TNT ese hombre Vale, vale, venga, ahora te la pego yo a ti Venga, ahí está, hasta luego amigo Vale, vale, ahora vengo por acá Cuidado, cuidado, que viene aquel hombre Vale, 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 tranquilo, más si, tranquilo, más si Me están siguiendo, creo Vale, no, no me siguen, no me siguen 14 segundos, vamos, vamos, con cuidado Con cuidado, con cuidado, con cuidado Con cuidado, con cuidado, con cuidado Me la va a pegar, me la va a pegar Vale, me la ha pegado, me la ha pegado A ver, se la quito, se la quito, se la pego, se la pego Vale, 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 ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Se la lió, se la lió, se la lió Vamos Hashtag la de la montaña, chaval Buf, que nervio O sea, si me veis temblar el ratón por así decirlo Moverlo demasiado Uy, es que estoy muerto de los nervios que tengo, tío O sea, madre mía Hay una tensión en este minijuego increíble Por el tema de cuando te siguen para pegarte la TNT Que es que, vamos, es que tienes el corazón en un puño Para que no te maten O sea, uf Es súper tenso, pero Oye, yo me la paso muy bien No, hay dos señores con la TNT No, 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 no Vale, yo me piro de aquí O sea, me meto en sitios donde hay un montón de gente Y se dedican a seguirme Y a intentar matarme Mira, mira, ahí me la pegan Ahí me la pegan Vale, vale, tranquilos Hay 20 segundos Hay 20 segundos para pegarse al alien Vale, vale, tranquilos, tranquilos, tranquilos Vamos a buscar A ver, destinatario, por favor Quien quiere una TNT rica Mira, aquí este hombre Este hombre quiere la TNT Este hombre quiere la TNT Alas, ahí está Me la piro, vampiro Vale, hasta luego, amigo Vale, vale, vale 5, 4, 3, 2, 1 ¡Bum! ¡Bien! Vamos, ahí está 12 personas que quedan ¡Uf! Madre mía, tío O sea, es que me han pegado la TNT ahí en plan A lo troll Y menos mal que encontrar a alguien Porque si hay gente que se queda aquí en estas montañas Mira, tengo la TNT Si hay gente que se queda en estas montañas Luego es imposible pillarles Porque te tiran O porque se hacen la del shifting Y vamos a buscar a alguien A ver, hola Hay alguien por acá En este puente creo que había alguien antes A ver, aquí, aquí Aquí he visto uno ¡Señor! Mira, ahí detrás Vale, vale Con cuidado Aquí sé que hay uno Amigo Hola Hola, hola Vale, aquí está Mira, mira Ole, vente para acá Vente para acá Vale, vale Tranquilo, tranquilo, tranquilo Que vengo por aquí Y se la lío Vale, ahí está Perfecto Vamos ahí Se cayó, se cayó Se la lío ¡Venga, hasta luego, amigo! Vale, vale Con cuidado, con cuidado Masi, con cuidado Vale, aquel hombre no me ha visto No me ha visto aquel hombre, eh Vale, tranquilo 5, 4, 3, 2 Vivo, eh 3, 2, 1 Vale Catapum, chimpum Buf Menos mal O sea, tíos La gente aquí está escondiéndose muy bien Y casi me muero Porque no encuentro a nadie Con el que pegarme Hay un par de joyitas De las buenas Vale Atentos porque Si me toca otra vez Uf, vale, vale, vale Tranquilo No me ha tocado Ahora son dos personas Solo las que tienen la TNT Vale, podría intentar Subirme en algún lado En plan alto Y pasar estas rondas Porque estas rondas Son las típicas en las que Estaba a punto de llegar al final Pero luego no llegas por un pelo Y te cagas en todo lo que hable Entonces me vengo por aquí Yo aquí tranquilito Aquí con mi amigo El Slime Hola Slime ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Slime Echándote aquí una partilla ¿Eh? ¿A que sí, eh? Nice, Pepe No sé qué están hablando Hola Slime ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Buenas vistas No, aquí no ha venido nadie No, no No, no, no Uf Uf Espérate que aquí abajo hay uno Vale, vale 3, 2, 1 Uf Ahí estaba uno de los De los que tenía la TNT Hombre, vale A ver, Slime Creo que ya hemos llegado a la final Si no me equivoco Quedamos 7 personas Y allá que nos vamos Venga, muchísima suerte señor Ahora es cuando el tío de TNT Y me mata, ¿sabes? Yo lo veo Venga, ronda final creo ya A ver Ah, pues no Solo uno tiene la TNT Pues venga señor Venga, vamos para abajo Vamos para abajo a pasárnoslo bien Venga, para abajo a pasárnoslo bien He dicho Venga, ahí está, perfecto Venga, corre amigo Vámonos No quiero estar tampoco campeando mucho tiempo Porque si no perdería la gracia Una ronda Ha sido suficiente Y ahora como uno solo tiene la TNT Pues me la voy a jugar a los hardcore ¿Por qué? Porque la probabilidad de que me maten Es muy mínima Y Uuuuh Vale, vale No me están siguiendo No me están siguiendo Vale, vale Masi corre Masi corre Porque creo que sí Uf Vale, murió Ha muerto el Slime Se van a matar Se van a matar Vale, voy por otro lado Voy por otro lado Porque van a salir por ahí, eh Vale, vale Ahí los he visto Ahí me anticipaba muy bien al movimiento, eh Vale 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Y podio para Masi Vamos, chaval Uh Like Porque es la primera que llega al podio en TNT En Masi Party Por favor Madre mía, tío Ya era hora de conseguir Una hazaña increíble En TNT En serio, tengo Hasta la voz seca, tío O sea, es increíble A lo mejor estos son team No lo sé Vale, se están pegando entre ellos Corre Masi, corre Masi, corre Masi No tengo ni velocidad ni leche Pero bueno, me la juego Me la juego Vámonos Vámonos por acá Vámonos por acá Ahí, ahí Ahí que me piro Ahí está Tranquilito Tranquilito Masi 14 segundos 13 11 10 Vamos Esta es la mía, eh 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Y vamos, chaval Ahí está Madre mía Quedamos dos nada más La final La final contra Brave McNugget Madre mía Aquí se puede liar partísima, eh Vamos a ver que tal sale esto Venga, aquí vamos Hombre amigo, ¿qué tal? Venga, a ver Vamos a intentar Lo que sería un poco Pues perseguirle Y pegársela en el último segundo A ver, Coppy, ¿qué tal? Venga, venga, a ver Podemos morir los dos A ver, a ver quién pierde A ver quién pierde Venga, a ver McNugget A ver 18 17 16 15 14 13 12 11 10 10 Vale, ahí está Me piro Me piro vampiro Me piro vampiro Me piro vampiro Me piro vampiro Vale, vale, buenísima 5, 4 3 2 1 Vale, vale, vale Y gané Vamos Victoria en TNT Tag No me lo creo, tío Like Vamos Bueno, platanitos Para este segundo minijuego Me han unido a servidores De The Hive Para echar Una partilla Bailando Como no A Block Party Madre mía Me encuentro súper emocionado Porque al fin He conseguido ganar Una partida TNT Tag Es que todavía no me lo creo Pero bueno, a lo que vamos Vamos a echar Una partilla aquí Con la musicota En Block Party Madre mía Oh, musicota inside Vale, color sean Oh, qué color será No lo sé Uy, se morirá alguien Qué difícil este primer mapa Por favor Nos ha tocado el color más fácil Bueno, es que La primera partida Por así decirlo Es la más fácil de todas Pero bueno, a ver Light Grey Oh, cuál será el Light Grey No lo sé Uy, uy, uy Es muy complicado, eh Pero ese señor Se ha respalado Y se ha cayo todo Pobrecito Ese señor se acaba de morir Primero Ahora vamos a ver Atentos Black es este de aquí Vamos a ver Lol, lol, lol Una vaca volando, tío What the fuck Has visto Has visto, señora Una vaca volando ¿Has visto una vaca volando? Estoy loco, tío Estoy todo crazy Vale, amarillo Amarillo aquí Musicote Yeah Vale, no se ha muerto nadie Dios, 17 personas Vale, ahí se murió uno 16 personas quedamos vivas, eh Vale, atentos Al suelo Vale, Blanco Nos quedamos por acá Vamos a ver Si queda alguno de estos malos Y se muere ahora Pues estaría bastante guay Porque es que van a llegar Las pistas difíciles Y van a morir más de la mitad De la partida, eh Yo me conozco Vale, ahí está Ole, musicote Ya van Eh, señora ¿Qué quiere usted? Señora Pero no me viene con esa cara Señora Señora Vale, Lime Lime es este de acá Vamos a ver si la gente se despista, eh Mira, se está en el verde Adiós Se ha despistado de color Pobrecito Adiós No, eso no lo pillo Eso no lo pillo Vale, atentos al Sian Sian es este que está aquí Vale Parece gris en vez de Sian, eh Adiós Venga, hasta luego Se han muerto unos cuantos también Ya en la mitad de la partida Vale A ver, por aquí tenemos un magenta Es este de acá, eh Atentos, 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 atentos Se muere, se muere, se muere Adiós, señora Vale Dios Este hombre ha llegado al final Buenísimo, señor Vale, magenta por aquí fuera Aquí entra el purple Light blue Es este de aquí Venga, que vamos cinco, eh Ole Vale, a ver Aquí hay un marroncito de estos claros Light blue Es este de aquí Me aparco por acá con la señora Mami, esto está siempre lleno de señora Se ha muerto otro hombre Que la señora Eh, señor O sea, dos señoras Con otro dos señores Vale, pink Es este de aquí Vale, muy bien Este para mí ¡Ay! Lol, porque ha sonado Porque ha sonado como si matara un caballo Se ha muerto esa señora Vale, quedamos tres Podía asegurado Podía asegurado Light blue, light blue, light blue Light blue Vale, aquí está para mí Lol Aquel hombre Sí, es que parece un Steve Aquella chica ha utilizado el power up Y se ha salvado Muy buena esa, eh Vale, el line Vale, guay Dios, nivel 8 ya Esto es muy rápido Puedo tanto ganar como perder, eh Pero bueno, al menos ha llegado al podio Vale, el amarillo Light blue, light blue, light blue, light blue, light blue Vale, ahí está Llego Se murió la señora Y quedamos usted y yo nada más Vale A ver, atentos a los colores, eh Vamos a ver El black es este de aquí Vale, tranquilo, tranquilo La vaca volando, tío ¿Qué pasa con la vaca, tío? ¿Por qué vuela? Vale, a ver Aquí está el blanco Vamos a ver Brown, 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 brown Es este de aquí Uf Madre mía A punto, a punto de liarle, eh A puntísimo Vale, ahí, ahí está el morado Vamos a ver Magenta, 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 magenta ¡No! ¡No! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Con la suerte! ¡Yeah! ¡Niqui! ¡Niqui! Pues nada, pelotinitos Este es este video de Massive Party Espero que os guste muchísimo Apoyarlo para más Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego, pelotinitos ¡Adiós!